El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, llevará a cabo los días 9 y 10 de marzo una certificación de competencias laborales que busca mejorar la cualificación de los cesarenses en más de 40 normas de competencia. Algunos de los sectores laborales disponibles para certificarse son música, logística, minera, sector eléctrico, servicios personales, gestión procesos productivos, construcción, transporte, soldadura y ensayos no destructivos, mercadeo, seguridad y vigilancia privada y gestión administrativa. La jornada de preinscripción para la certificación se llevará a cabo el 9 y 10 de marzo en el Auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez en jornada continua de 9 a.m. a 5 p.m. El certificado otorgado por el SENA sirve como soporte de hoja de vida y ayuda en la consecución de empleo o ascensos laborales. Mayor permanencia y reconocimiento en el mundo laboral genera facilidad y acceso a empleos dignos, mejora en el perfil laboral y acceder a ascensos dentro de una empresa. Los requisitos para participar son fotocopia del documento de identificación, certificado que demuestre mínimo 6 meses de experiencia en la labor a certificar. Egresado SENA, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.